Menos mal que arreglaron a Sonic Ahora solamente falta deshacernos de Luisito, comunica Y para eso estoy yo Bueno, qué onda chicos, qué onda chicas Esta es como una pequeña introducción a lo que les tengo preparado ahorita Es algo rápido, se podría decir, tan rápido como Sonic Y pues... Bueno, la cosa es que voy a redoblar algunas escenas del trailer de Sonic El erizo Y no se masturbe Y cosas por el estilo, ¿no? Ya que, o sea, Luisito comunica, lo respeto mucho y todo Pero, por favor, ¿qué es esto? Avísame si quieres un segundo round contra la sol Espero que lo hayas escuchado, pequeña palomilla Eh, bueno, ya Bueno, ya, yo respeto mucho a este Luisito comunica Es un gran youtuber, ¿verdad? Pero pues, espero que trabaje un poquito más la voz de Sonic Y que el doblaje queda mucho mejor de lo que fue presentado en el trailer, ¿no? Mientras tanto, y como a mí no me van a pagar Ni me van a ver los de Paramount Pictures Por hacer este doblaje Eh, pues por lo menos me voy a dar un pequeño gusto De doblar algunas pequeñas escenas del trailer Con mi voz Así que, espero que les guste ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿Voy a luchar contra Thanos? ¡Qué buen golpe! Pretera para divertirnos Eh, tiene razón No fue la gran cosa Pero la tienda de regalos, sí ¿Por qué no estás muerto? No tengo la menor idea Fresquita Ok Se supone que eres el mejor amigo de Tom Del que no para de hablar Pues no veo por qué ¡Ay, para! ¡Qué asco! ¡Amigo! Y bueno, eso fue todo Espero que les haya gustado Este pequeño experimento que hice con este video De no ser solamente un doblaje Sino que también es como una pequeña interacción Entre ustedes y yo Como si fuera con un tipo de vlog Aunque no tengo cámara Y tuve que poner fotos mismas, ¿verdad? Así que... Bueno, espero que les haya gustado Y espero que puedan, pues, disfrutar este tipo de videos Que les den mucho amor, mucho love Que al final de cuentas el contenido normal va a seguir Solamente quiero innovar un poquito en el canal Eh, espero que tengan una linda noche Y si no, que tengan una linda mañana Así que cuídense mucho Y pues aquí está su buen amigo Y confiable Y lo que quieran FUKUDUX Bye, bye